La bandera de mi tierra se inclinaron a caldar a mi niño que es un niño que ha nacido en el sol a los ojos de Santa María morirá de Tanto Tien y el niño que es un niño que ha nacido en el sol mi sonido de la montaña La, 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 la La, 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 la Si caeré mi tierra, tan feliz contigo mi Dios Porque siendo rey tan grande, se hizo pequeño mi amor Al dolor de Santa María, moría de Santa José Si el niño le mira y sonríe, si son felices La, 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 la Al contar yo ya canzarle Con mi fin te quiero alegrar El lenguaje de mi tierra El sonreír y cantar Al dolor de Santa María Solía le canta a José Que el niño le mira y sonríe, si son felices La, 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 la Gracias.